Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos Yo no te apuro, yo te pago Y hay tres cosas que no se fían Que son Los viajes Ajá ¿Cómo tú recoge un viaje? Fui a Europa y vine Te debo un tío ¿Cómo tú no recoges el tic? Ya yo fui bien Eso no se puede decir Los shows de humor No, tú sabes otra cosa Que difícil de pagar El robo, bebé Y la gasolina No, no No, no Eso se maneja No, robo, bebé Jochi, yo te lo pago Con trabajo Lo pusimos a trabajar dos veces Donde correa Ni más pan de vaina Yo la única forma Tú no te lo llevo en efectivo ¿Tú lo estás pagando? Dios mío Jochi, si usted debe todavía ¿Dónde pago? No, yo no debo Está ahí abajo La incobrable estaba ¿Te la busco? No, pero yo no debo ¿Te la busco? Incobrable No, no, no Estaba en cuenta incobrable Yo, sí Estaba en cuenta incobrable Y nos reunimos Una luna que hacemos En la sorteada donde es Yuri La mujer por un lado Y los hombres por el otro Qué buena empresa Dijimos Mira, más una vaina ¿Añonguito lo matamos O le damos la deuda? ¿Qué hacemos? Él nos la va a pagar ¿Estaba en once? Once mil pesos en robo ¿Añonguito no? ¿Te busco la cuenta? Me pusieron de más No, no, no Mira, me pusieron Me pusieron de más Porque ahí hay pequeñas Yo no soy hombre Pequeña Hay más de catorce pequeñas En esa cuenta Yo me amotiné Digo, yo no voy a pagar Esa cuenta Hagan lo que ustedes quieran ¿Cómo vamos a poner una cuenta? Digo, como catorce pequeñas ¿Tú no ves pequeña? Yo no veo pequeño Yo no sé lo que es eso Yo me he sabido Beber dos, tres pequeñitas Domingo en la mañana Y domingo en la mañana Corre hasta cerrado Oye, una cosa Por ejemplo Una cuenta que te pase Que tú creas Por ejemplo Si hay qué Litro de qué Si hay uno o dos litros De Duval 12 Un negro Un chiva Yo dije Sí, eso es posible Yo participé Le di a eso Pero cuando tú me hablas A mí De que de Juan De que cerveza Juan Tres milen Tres milen ¿Cuándo tú me has visto a mí Bebiendo marca? Yo soy hombre de marca ¿Está bien lo que es? Yo soy hombre de marca Yo soy hombre boquetándale en la bebida Yo bebo lo que sea De Petrinche y Trementina Pues ya me bebo yo lo que sea Ferrocarnol Yo bebo de todo Yo estoy meto Tú me vas a mí Con una servilletica Con unas milen Agarrá por el peco Yo no soy hombre de marca Yo soy hombre boquetándale en la bebida Viene, viene Correa y Alessandra Queriendo más un daño a mí Que he botado el cuero Por ese negocio De la primera vez De la primera vez Que abrí en ese negocio Fui yo en de Feri Hungría Buscó una bocina Que la busquen La voy a arrepiar aquí arriba Ay Correa Correa Yo pienso No, pero yo pienso Pero tú no debes dilucidar eso En el aire Yo pienso Yo pienso que eso está mal Lo siente justo A la última No, no No, no Pero mérate Pero mérate Vamos a verla No, no Pero vamos a verla La última Vamos a chequear Pero mira Lo que me está gustando De la factura Es el talonario Entonces No hombre Ñonguito No tiene más nada Es Ñonguito Mira Ñonguito La última Espera Entonces aquí Tengo una factura Que esto es de fecha ¿Qué año es? 22 de julio del 2012 ¿2012? 22 de julio No, lo primero es la última No, no está bien Pero espérate Yo quiero ver ¿Qué año es? Ok, del 2012 Aquí hay una fecha Del 2012 Un negro Un negro Más una perdida El 100 pesos 1800 Un negro Esa está bien Esa yo creo que está bien Vamos a seguir chequeando Aquí hay Bueno Aquí es la misma Aquí hay Un chiva Puede ser Puede ser Espérate Un trago Y es un trago Un trago Hasta un trago Me lo apuntaban Esto de gracia Un trago Un trago Un trago Un trago Ahí está bien Está correcto Ahí está bien Yo pasé ese día Ok Aquí está Otro chivo Un chiva 12 años Litro Un ciclón Jugo de manzana Jugo de manzana Está bien Sí, sí, sí Puede ser Está bien Yo lo estoy acechando Aquí hay otro chiva Es duro Otro chiva Esa era Del ingeniero papito Y Ñonguito Dijo Yo la pago Dijeron Ingeniero papito Ojo Ñonguito Y cuando yo le he pagado Cuenta a papito El papito tiene más cuarto que yo Papito tiene una chipeta 2013 13, ese sucio Yo lo voy a poner Que dice ahí hoy Es verdad Es papito Decía ingeniero papito Dice ojo Ñonguito No, no Esa 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 Me están pegando La cuenta Me están pegando Cuenta de otra gente Tú ves como que se Descubre la vaina Señor Pero es que es Ok Ok Vamos a ver Cuál es la cuenta Que tú vienes Mira esa Vamos a ver Aquí dice Ay Pero digo ese nombre Sí Ay Digo ese nombre Sí, sí, sí Yo no lo estoy viendo Aquí Aquí dice La linda Ay Di la fecha La linda Eso es El 13 de marzo El 13 del 2011 Y qué dice arriba Dice Ñonguito ¿Qué bebió? Bebió Un chiva Wow Bebió chiva Bebió benedita ¿Cómo? Bebió de toda esta mujer Dios mío Ay Mira Mira que hay prueba 8000 pesos Esa noche Ya creen Y cuando yo Brindó ¿De quién es la linda? 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 Alessandra y Yuri Son dos gente truquera Señores Y está firmado por él No, yo me pusieron a firmar al final Ya tú trajeado Ya yo trajeado Tú firma ahí Digo yo firmo donde quiera Yo firmo donde quiera Para firmar Y me fui Ya lo cae con gancha Señores Y aquí fingiendo Que está en olla Para que te cojan con pasión Canalla ¿Qué es esto? Dios mío Vamos a ver La otra Vamos a ver Dios mío Aquí está Ñonguito otra vez Señores Pero Ñonguito ¿Y de qué dice ahí? ¿De quién esa letra? De Ñonguito Déjame ver No, esa es la letra correcta Hasta el compare Me ha salido malo Mira Un traguito Ñonguito Ah, pero lo pidió Oye, ¿tú sabes lo que? La Ñonguito A la verdad Pásame 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 Un traguito Cienso Pésame Como me fallo Me fallo Yo para mover Ñonguito Yo le voy a enseñar Esta factura A Joaquín Llegar Ahí me alteraron Me alteraron Hay 111 Diquetiquet Diquet No, pero no señores Pero no puede ser ¿Cómo es posible? Señores Tú sabes Yo te voy a los detalles Déjame ver la factura Yo te voy a los detalles Mira Lo primero es El de Correa Onde Correa Todos los aniversarios No, no Ya te apaga Ya te apaga Ya te apaga Si te apaga Pregúntale ¿Está apaga o no? ¿Está apaga con trabajo? ¿Cuánto? 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 ¿Y cómo tú trabajaste? O la misma Yo soy que analizarlo compadre No, soy una que Julio Ramírez lo sabe Oye una cosa Te voy a decir Esto es lo que yo voy a pagar Mira Yo la he bajado Pero este negocio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!